Bueno, en Giro Domingo Pepo, una nueva entrega de viviendas, título de propiedad en este caso, aquí en General Vedia. La verdad que sí, un muy lindo acto, desde entregado en 40 soluciones habitacionales, programa Techo Digno, una obra la cual tiene una demanda importante y una excelente calidad. Quiero reconocer en la empresa también que verdaderamente hizo un muy lindo trabajo y el hecho de poder seguir entregando viviendas que significa atender a una demanda importante. Y Vedia, como decíamos la vez pasada, también está en la agenda de las demandas y en ese sentido es que también continuamos construyendo 20 viviendas más, más lo que he anunciado cuando me tocó hablar en el sentido de un nuevo convenio para viviendas rurales, de los cuales estuvimos hoy a la mañana anunciando con el señor gobernador y esto marca la política de vivienda, de inclusión, de desarrollo y crecimiento y lo que significa para la localidad en cuanto al empleo y al trabajo, cual yo resalto sustancialmente porque justamente la continuidad de todas estas obras tiene que ver con eso, con mantener el empleo, la posibilidad de que las actividades locales como la fabricación de ladrillos, de aberturas y de todo lo que se pueda conseguir en la zona o la localidad es aprovechar para que el impacto de ese dinero público que hoy se invierte para soluciones habitacionales también deje en el lugar un proceso de dinamización productiva. Desarrollo y crecimiento que también mucho tendrá que ver con lo que será la pavimentación de la anhelada Ruta 1. La verdad que creo que es el sueño de esta localidad, lo integra en forma definitiva, es un pavimento muy necesario y fundamental y esto creo que va a tener un antes y un después a esta localidad, por lo que va a significar conectarse desde el punto de vista del asfalto, una obra importante, cerca de 100 millones de pesos, que se ha licitado hace muy poco y que dentro de seguramente posterior al análisis del proceso licitatorio va a estar dando el inicio de obra correspondiente y que va a traer la comunicación y el progreso definitivo a esto, una hermosa zona que tiene el privilegio siempre digo yo de estar cerca del agua, cerca del río y que sumado a la comunicación, a las viviendas, al hospital, al SIC que también está construyendo a través del Instituto de Vivienda con las cooperativas acá, va a ser infraestructura que le va a dar a esta localidad un empuje importante y fundamental.